En Grauá, mi amigo Ramiro Marra, debaten a dos voces, la cosa venía ahí, mirá lo que mirá, esto fue el final, ¿no? A ver. ¿Te animan a darse la mano? Sí, yo como de mucho gusto. Darla fuerte la mano, como un hombre. Fuerte, así, blandita, blandita, es de Garca. Es de Garca. Pero menos le roba los pobres. Es de Garca, no sé si, yo no le robo tampoco. Pero menos le roba los pobres. Eso es de Garca. Pero menos le roba los pobres. Manito, blandita, es de Garca. No, no, yo no le robo a los pobres. ¿Me viste cuando te dije la cara? ¿Me viste cuando te dije la cara? Bien, te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa. Mal educado. Macho alfa. Mal educado. Bueno, terminamos, terminamos. Terminamos a dos voces, bueno, seguimos. Si te dicen que das la mano como un garca, te habilitan a que contigo. Gracias. Pero aparte le dice macho alfa, y el primero que habla de macho alfa es Garboá, cuando le dice da la mano como un hombre. Fifío ahí mal. Y después le dice macho alfa. ¿Y cómo es dar la mano como un hombre? ¿Cómo va a dar la mano el hombre? ¿Cómo va a dar la mano la mujer? ¿Cómo va a dar la mano... ¿No entendés? Dirían los franceses, la realidad no es por ahí. La imagen televisivamente es valiosa, se va a hablar de todo el día. Disculpen, en la producción con lo que voy a decir, el tema es irrelevante desde que arranca hasta que termina. No aporta nada a nadie, pero es divertido verlo, dale. ¿A darse la mano? Sí, yo como de mucho gusto. Dale fuerte la mano como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita es garca. ¿Es de garca? Es de garca, yo no le robo tampoco. Es de garca. Manita blandita es de garca. No, no, yo no le robo a nadie. ¿Viste cómo te eligen la cara? No, no lo robo a nadie. ¿Viste cómo te eligen la cara? Bien, te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa. Macho alfa. Maleducado. Bueno, terminamos, terminamos. Entiendo la cara de Bonelli, de preocupación, porque Bonelli y Marcini inclusive se acercan. Y pues tenés que separar. No, a mí me pasó en un Artasa Milley, de 40 minutos en Intratables insultándose. Inclusive Milley llega a decirle nada, bueno, se eligieron de todo, le dice Nassi a Artasa, Artasa le dice de todo a Milley. En un momento llamamos con la producción a seguridad, en un momento determinado. No, porque por suerte estaban en dos, ¿te acuerdan la geografía de Intra? Estaban en dos escritorios separados. En dos islas diferentes. Yo creo que si hubieran estado en el mismo escritorio, la cosa pasaba a mayores. Ahí en un momento parece que le va a meter una pilla. Ahí tenés, qué bueno que se peleen porque nos va a levantar todo el mundo, mide más, pero también tenés el límite que te impuso la histórica imagen de Mauro y de Samir, donde no está bien, vos no podés permitir que en un programa tuyo... Ahí fue directo con el conductor. Claro, ahí no podés vos que en un programa tuyo suceda un hecho físico. Estaban incómodos los conductores. No, es que como conductor, yo en ese día Artasa Milley, Javier Milley, actual presidente, yo estuve extremadamente incómodo. Fueron para mí 40 minutos eternos. Igual se mataron todo el programa. Ramiro Marra estuvo, por supuesto, él se despertó después de esto a la mañana, aparentemente durmió y dijo, buen día para todos, vayan a trabajar y no sean como Graboa, que vive de los pobres. Se lo dijo en la cara, digo, quiero contar, para uno es muy incómodo. Todo el mundo te levanta, todo el mundo va a hablar de vos, medí, te suba el número, pero es de una incomodidad porque estás, y también la producción, no había manera de que pararan. Pero no buscaban. Yo me acuerdo que queríamos mandar a un corte y si mandábamos a un corte parecía que los queríamos... Es una situación muy difícil de manejar cuando la cosa llega... Ahora, se dijeron de todo en la cara, pero quedó ahí. Pero tengo una buena... Marra le hace una cita. Tengo una buena y la voy a citar a nuestra compañera Lu Arias. Hace que estas cosas, que el laburo valga la pena a veces, porque desde que pusimos la nota con el comedor de los piletones, empezaron a llegar donaciones, ya nos escribió Lu, que en ese momento estaban llegando justamente, hay gente que se comunica para donar. Estas cosas hacen que este laburo valga la pena. Lo pongo como ejemplo por lo de Marra y... Nos pasó una vez con Cinta Fernández en otro programa, que le habían robado a un jubilado la heladera, y no me acuerdo qué otro artefacto, y Cinta empezó a pedir a manguear en cámara, y a los 10 minutos todo el mundo había puesto plata en la billetera virtual, y la gente había reaccionado inmediatamente ayudando a ese jubilado. Son las 10 y 4, ya tenemos que ir. Ya viene Pamela, ya viene Guillermo. Muchas gracias por todo, hasta mañana. Gracias por ver el video. Rapiditas, pollo, tomate, queso, vuelta de un lado, vuelta del otro. En 3, 2, 1, rapiditas, y a disfrutar. Alimentá tu pelo con Garnia Fruity Hair Food, hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fruity Hair Food, de Garnier, naturalmente. Hot Week, el Naldo. Hasta el 19 de mayo. Aprovecha las mejores ofertas en productos Samsung. Smart TV, lavarropas y heladeras hasta 30% de descuento, y 12 cuotas sin interés. Envío gratis a ambas productos seleccionados. Pasá por cualquiera de nuestras sucursales o entra en naldo.com. Disfrutad el Hot Week. Todas las tardes, entérate de lo que está pasando. Alerta 24-7, el programa de policiales y actualidad de A24. Con Nahuel Suárez. Lunes a viernes a las 14 en A24. Hot Week, el Naldo, hasta el 19 de mayo. En calefacción, celulares, tecnología, Smart TV y mucho más. Aprovechá hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés. Envío gratis a ambas productos seleccionados. Pasá por cualquiera de nuestras sucursales o entra en naldo.com.ar y disfrutad el Hot Week. El mundo se hace más preguntas. La galletita Toddy se sumerge o no se sumerge. La barrita Toddy se come a la mañana o a la tarde. Los cereales se colocan antes o después de la leche. El alfajor de mousse se convida. Toddy es para Toddy. Los Toddy son narcos japoneses con mucha resistencia. La misa en frontiera también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. No, no se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Probá con Coltix Hydra. Coltix Hydra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Adivinen quién está llegando a la cajita feliz de McDonald's. Nuevos Pokémon se esconden a simple vista. Descubran el mundo de Pokémon en cajita feliz y dominan el juego Combate Express. Maybelline New York y Tini presentan la nueva edición limitada Music Collection con Super 6 Mate Ink en 6 tonos mate que duran hasta por 16 horas y dos nuevas paletas de sombras para un look imparable. Nueva colección Music Collection de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium y empecé a volar a otro nivel por muy poco más. Viví una nueva experiencia a bordo con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te va a pasar volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia, Europa más cercana.